¿Cuántas veces han tenido sus ataques de ira y sueltan toda la ponzoña como serpientes venenosas? Y después, perdón, 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 me dejé llevar por el fuego de la pelea, de la ira. No, así no, hermano. El hablar así, sin conocer la voluntad de Dios, por eso ustedes deben de caminar conociendo la voluntad de Dios para sus vidas. Y la voluntad de Dios es bien simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que creas en el que Él ha enviado, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Tu santificación. ¿Cómo te santificas? ¿Cómo te santificas más y más? ¿Dejando de pecar menos? Continuar viviendo sin pecado y practicando más y más justicia. Bien fácil la voluntad de Dios para que no anden allá consultando brujos, hechiceros, profetas, a toda la clase de pastores que quieran saber lo que les depara el día de mañana. Sean santos y las bendiciones los perseguirán y los alcanzarán y Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre ustedes. Les dará la vida para que no anden allá escasos. Ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tu santificación, simple, que no peques. Que después que de ahí te haya hecho santo, justo y perfecto, te mantengas así y practiques justicia. Esa es tu santificación. Esa es la voluntad de Dios para ti. No, pero es que ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde quiere que Dios que yo trabaje? Aquí en la tierra hay muchos trabajos y elegirme. Elige el que te guste. Ay, pero ¿qué tal si no es lo que Dios quiere que haya? Dios te hizo. Allá atrás podemos ver que hizo gente que eran sabios en diferentes áreas. ¿De dónde vino esa sabiduría? Si Dios te da sabiduría para hacer tortillas, ¿por qué te pones delicuados? O sea, ¿no es difícil saber la voluntad de Dios? ¿Para qué soy bueno? Para esto. ¿Qué es lo que te encanta? Esto.